Bueno, nuevamente querida familia de San Pedro de Nuanca, nos encontramos en este momento en el cantón San Ramón, específicamente casi cerca a lo que es la escuela de esta comunidad, trabajando lo que es un empedrado y mejorando toda la calle de acceso desde la entrada del pueblo de San Pedro hasta este lugar. Decirles que es un proyecto bastante grande de ir configurando, mejorando lo que es el empedrado que su vida útil ya finalizó. Nos sentimos satisfechos, la gente del cantón San Ramón demandaba este proyecto, era de extrema emergencia, mejorar su calle principal y precisamente como Consejo Municipal lo estamos haciendo en esta ocasión. Decirles nuevamente, nuestra intención es trabajar segundo a segundo, día tras día, en mejorar las condiciones de vida de San Pedro de Nuanca. Desde San Ramón les saludamos a cada uno de ustedes en este proyecto de bacheo de la calle principal de todo el cantón San Ramón. Un saludo en nombre del Consejo Municipal.